Titulares en Teleantioquia Noticias. Nuevo hurto en un restaurante. Esta vez ocurrió en el kilómetro 20 de la autopista norte en Copacabana. A un comensal le robaron bienes avaluados en más de 7 millones de pesos. Por inseguridad en las vías, transportadores de carga piden permiso para portar armas de fuego. Pareja hacía pasar una almohada como un bebé para despertar la misericordia de las personas en el poblado. Las autoridades recordaron los programas institucionales para este tipo de población. La Ceja y Río Negro reportaron estar al 100% de ocupación de Camasuzzi. Se suman a Sabaneta, Itagüí, Turbo y Caucasia, donde la disponibilidad está al límite. Actualmente en el departamento hay más de 50 mil casos activos de COVID. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que buscará por fuera del país que se le proteja el derecho al debido proceso que supuestamente le están vulnerando en medio de la revocatoria de mandato. A partir de hoy, 34 peajes del país aumentan de precio un 5,62%. En Antioquia, solo cuatro reportarán este aumento. El costo de las materias primas para la producción de pollo creció 42% en 2021, lo que afecta a los empresarios que necesitan más plata para alimentar los animales. Les explicamos cómo postularse al subsidio al desempleo de Confama. Este beneficio busca mitigar los impactos generados por la crisis económica y social del país. La interacción social y la supervisión, beneficios para la salud mental de los niños en este regreso a clases. Y en deportes, con jugadores en su mayoría del ámbito local, Colombia mide fuerzas con Honduras en Estados Unidos, previo al duelo de eliminatorias ante Perú. Tras disputar amistosos ante Envigado, Medellín mejora sensaciones de cara al debut en Liga el próximo fin de semana. 40 equipos en la rama masculina y 24 en la femenina. Buscan últimos cupos a la siguiente fase del baby fútbol. Detalles desde la Marte 1. Hoy en la sección de Cultura y Entretenimiento, la exitosa obra en la diestra de Dios Padre cumplirá en este 2022 700 funciones. Todo esto y mucho más en Minutos. Hoy en la sección de Cultura y Entretenimiento,